72 años después estamos reunidos, ¿no es cierto?, para vivir una fecha que ha sido también un detonante en la vida de todas las mujeres y bueno, recordar la decisión que toma Eva Perón al exigir prácticamente la aprobación de la ley 13.010, cambió nuestras vidas y bueno, está bueno recordar cómo estamos las mujeres hoy, ¿no? ¿Y cómo están las mujeres hoy? Y todavía estamos en el camino, pienso que en este tiempo disfrutando un poco del camino, sabemos que todavía nos falta muchísimo siempre digo que hablamos mucho tiempo y se hizo poco, pero creo que hace ya unos años se comenzó un trabajo real y efectivo con respecto al compromiso de que las mujeres puedan ocupar cargos de decisión que es el interés que nosotros tenemos, entendiendo que como el 50% ¿no es cierto?, del mundo, de la parte social debemos participar en todo aquello que involucra a la humanidad, ¿no? Bueno, ganaron mucha visibilidad y algunas conquistas también en el último tiempo Sí, sí, hemos hecho un trabajo conjunto donde hemos logrado una fuerte visibilización no sólo del sector al que represento, sino de todos los sectores y de todas las mujeres y esto también permitió que se alcancen objetivos intermedios que estaban previstos hace bastante tiempo también nos permitió a muchas mujeres encontrarnos en el camino, entender que existe un trabajo que tenemos que realizarlo juntas y también la armonización con el otro género, ¿no? que se encuentra trabajando con nosotros duramente y que entendió la necesidad de nuestra participación en la vida Y acá en Misiones, desde hace un tiempo ya con funcionarias, muchas funcionarias dentro del gobierno participando, sin una ley, digamos, de paridad, pero ya como que el gobierno abrió la jugada para las mujeres también Sí, teníamos esa característica en Misiones, que teníamos muchísimas mujeres en poderes de decisión Una vicegobernadora, por ejemplo Exactamente, hemos tenido Una jefa política de la policía, la doctora Gauta Exactamente, nosotros éramos un caso distinto al resto, por ejemplo, de América Latina pero la realidad es que cuando uno lucha por derechos políticos tiene que mirar la generalidad y sabíamos que no teníamos que mirar aquello que se veía en nuestra provincia sino aquello que en general veíamos en la mujer ese en principio en América Latina y después al resto del mundo, ¿no? Importantísimo El día de hoy es importante hacerse el tiempo para pensar y resignificar este hecho histórico un hecho que puso en pie igualdad a la mujer no solamente por lo que significa la democracia y la posibilidad de emitir el voto sino también por lo que a partir de ese hecho histórico se desató, digamos, como aspecto social en la sociedad argentina y que nos tiene hoy a las mujeres con un protagonismo fundamental sobre todo aquí en nuestra provincia con la ley de paridad de género en la política así que realmente para celebrar y para seguir trabajando con mucho compromiso en la conquista de derechos Estoy participando de este panel ¿Cuáles van a ser los desafíos que van a estar? Sí, la idea y la invitación fue a aportar al panel justamente desde el rol de la mujer en la arena política actual cuáles son los desafíos con los que nos enfrentamos en el día a día, en el cotidiano y también en los grandes proyectos que nos comprometen a todas las mujeres independientemente del lugar donde vivamos independientemente de la clase social independientemente de todo que sí nos compromete y nos incluye como colectivo social a seguir trabajando por el logro de derechos para todas